Noticias relacionadas el museo de Camilo Sesto en Alcoy, cada día más cerca, los objetos personales que se expondrán, Camilín, en el homenaje a su padre en Alcoy, se creará el mejor mausoleo para él, todo listo en Alcoy para recibir las cenizas de Camilo Sesto Las cenizas de Camilo Sesto ya se encuentran en Alcoy, a la espera de que se levante un mausoleo en su honor en el que repose por siempre junto a sus padres tal y como era una de sus últimas voluntades Además, el homenaje que estaba previsto para que lo velasen los alcoyanos ya se ha celebrado y los restos del intérprete están a punto de descansar en paz Detrás de estos acontecimientos se encuentra su hijo Camilín, Camilo Blanes Ornelas, 37 años, quien ha tratado en todo momento de respetar los deseos de su progenitor y se ha desplazado a la ciudad natal de su padre en estos días Las cosas, poco a poco, se han recolocado en su cauce tras semanas de incertidumbre e informaciones inexactas Una vez todo reposado y celebrado, comienza de verdad una nueva era para el heredero universal del cantante de vivir así es morir de amor Su único hijo, Camilo Blanes Hasta el momento, se había refugiado en la que ya es legítimamente su casa, en Torrelodones, ajeno a todo lo que de él se decía o especulaba Optó por apartarse, enmudecer y dejar que el temporal amainase Cuando ya comienza a hacerlo, Jaleos ha conocido que retomará su vida normal Ya avanzó este medio que el joven está preparando un disco y ahora está en disposición de avanzar más información Ver esta publicación en Instagram aquí terminando lo que estoy seguro es en disco que os gustará Gracias, Adrián, 100 points, slightly smiling face Gracias, Monterrey, 100 points, México Y por supuesto, gracias a todos los que me siguen y apoyan incondicionalmente Siempre, gracias 2019 a las 8 y 6 de la mañana PDT así, uno de los secretos mejor guardados hasta la fecha queda desvelado por este periódico La discográfica que está detrás de la gran apuesta musical de Camilín será Universal México En esa línea, se aclara un extremo que estaba inexacto Este proyecto no es nada nuevo De hecho, ya llevaba tiempo gestándose y las conversaciones entre Camilo Jr. y la citada industria Existían desde hace bastante, solo que ahora se han retomado con más intensidad La intención del hijo de sexto es labrarse un nombre musical aquí en España Después de que su estela en México no haya sido todo lo alargada como se esperaba Pero, cuando verá la luz este trabajo, se pregunta a quien bien lo sabe Está todo previsto para que tome forma y salga a la venta en 2020 Pero todavía, lógicamente, no se conocen fechas ni nada por el estilo De lo que no cabe duda es de que la vida sigue para el heredero universal de Camilo Visiblemente más delgado y con un atuendo oscuro El joven habló del mausoleo donde descansarán los restos de su padre Así, Camilo hijo se sintió, muy arropado, por los cientos de admiradores Amigos y vecinos se han acudido hasta el lugar para despedir a su padre El hijo de Camilo sexto aseguró, a su vez que, se hará un mausoleo de lo mejor que se puede hacer para él Antes de confesar que su padre, estaría impresionado con todo el cariño recibido a lo largo de los años de la gente alcoyana, de España y el mundo entero Y es que, como se ha dicho anteriormente, una de las últimas voluntades más claras El cantante era el lugar donde quería descansar, pero tenía dos opciones Bien que sus restos fuesen esparcidos en el río de Alcoy Algo que la ley no permite o, en segunda instancia, descansar junto a sus padres En una suerte de mausoleo, el problema es que hace dos años, en 2017, un familiar de sexto, vendió ese mausoleo Obligando a Camilo a incinerar a sus padres y depositar sus restos en columbarios De ahí que se vaya a crear desde cero un gran sepulcro a petición del hijo de Camilo para que su padre descanse junto a sus progenitores Jaleo sobre el legado que ha dejado el artista El joven manifestó que es impresionante, tanto a nivel musical, artístico, personal y, en mi caso, paternal Y al ser preguntado por los homenajes que Alcoy le rindió en 2016 al Proclamarle hijo predilecto de la ciudad y medalla de oro Además de poner su nombre en una de las avenidas más importantes, Camilo Blanes Jr. remarcaba que No se puede pedir más y eso se lo dieron en vida Mientras hacía estas declaraciones, la fila de personas que querían despedirse de Camilo Sesto no paraba de aumentar Al ver tal multitud de fans y el clamor con el que se acercaban a dejar estampados sus recuerdos y frases en el libro de dedicatorias para el fallecido artista Camilín se mostraba convencido de que los admiradores seguirán viniendo a Alcoy a lo largo de los años y posiblemente de las décadas Más información, la nueva vida de Camilín junto a su madre tras recibir la millonaria herencia de Camilo Sesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!